Saludos amigos de Somos de Quisqueya. Existe un tipo de negocio que está revolucionando el mundo, las redes de mercadeo. Pero vamos a predicar con el ejemplo y vamos a conversar en esta oportunidad con una mujer que además de visionaria, tiene un nuevo estilo de vida gracias a este sistema. Bienvenida a Somos de Quisqueya, Diony Recio. Gracias Jenny, gracias a Somos de Quisqueya. La verdad para mí es un honor estar aquí contigo y compartir un poquito de mi experiencia, de lo que significa ser un profesional de la industria de redes de mercadeo. Así es, nosotros que en este espacio resaltamos todo lo que es la dominicanidad y sobre todo los dominicanos que llegan y triunfan. Por eso Somos de Quisqueya. Pues aunque tantas personas hablan de las redes, yo tengo un testimonio fiel y cercano que puedo hablar de ello y por eso la hemos elegido a usted. Entonces, cuéntenos cómo fue al inicio, porque en las redes de mercadeo muchas personas no creen todavía hoy, pero la experiencia brevísima de cómo inició en este sistema. Bueno, yo de verdad que mis inicios hace ya unos años, cerca de 15 años ya tengo en la industria. Vengo con una mentalidad empresarial porque ya desarrollaba en mi propio negocio y verdaderamente las redes de mercadeo me rescataron. ¿Has es? Me rescataron porque es un proyecto muy grande para aquella persona que quiera soltar los falsos paradigmas y entender que es el negocio del siglo XXI, donde hoy tú no tienes que tener inventario, no tienes que tener realmente ese gasto operacional de lo que conlleva esos negocios de pago de local, empleado, servicio. Me ha brindado la oportunidad de yo cambiar mi vida e impactar muchas vidas alrededor del mundo. Sí, hablando de alrededor del mundo, vemos que Dionis Recio tiene una constante agenda con tantos movimientos, una vida muy internacional que muy pocos negocios, muy pocas empresas te dan esta facilidad. ¿Se logra cómo? Se logra a través de tu abrazar con una decisión número uno, a través de una decisión y añadiendole pues prioridades y sobre todo trabajarlo. Porque la gente piensa que esto es un tocar puerta para vender un producto. Esto se trata de yo formar líderes, de yo crear una base financiera verdaderamente para que la persona pueda tener también un estilo de vida. Y a través de yo ayudar a muchas personas alrededor del mundo, hoy yo he creado mi estilo de vida y puedo vivir de lo que son los ingresos residuales, que es el objetivo de cualquier profesional de la industria del red de mercadeo, crear otro modelo empresarial para que la persona pueda tener un estilo de vida en dos, tres, cuatro, cinco años, que es lo que me ha pasado a mí. Yori, pero explícanos eso que hemos escuchado en tus conferencias, de que yo con un poquito de mucho, explícanos bien eso, eso yo no he entendido, con un poquito aquí, aquí, allí, hacemos mucho. ¿En qué consiste eso? Para los que no entendemos. Poquito de mucho significa, pues, cobrar de la multitud, como nosotros decimos así de manera de broma, pero la industria del red de mercadeo, ser un experto en ingresos residuales significa que tú puedas, pues, tocar muchas vidas y que esa persona, pues, pueda desarrollarse como un gran líder y que pueda tener un negocio de expansión mundial, porque fue lo que yo vi cuando conocí el proyecto, que nosotros realmente lo que somos es un movimiento socioeconómico de expansión mundial en más de 120 países. Entonces, hoy yo he podido desarrollar mi oportunidad en más de 14 países y en más de 25 estados dentro de Estados Unidos. Y he desarrollado debajo de seis líderes como yo, que abrazaron esto con mucho compromiso y responsabilidad, hoy yo he podido desarrollar una organización de más de 10 mil personas. Y a eso se refiere cobrar poquito de mucho, porque a mí no se me escapa un solo centavo de ninguna de mi organización, están cobrando poquito, pero de la totalidad de la organización. ¿Qué sugerencia final le haces a aquellas personas que todavía tienen el miedo de dar el salto, porque dicen, no, es que este mes tengo ciertos compromisos, pero las personas que todavía son empleados o no pueden definitivamente, ¿para qué prueben? ¿Qué tú les sugieres? Bueno, precisamente porque son esclavos y son empleados, se lo sugiero, porque esto es para todo el mundo, esto no es para empleados, esto no es para personas que no tienen recursos, esto es una oportunidad para la persona que quiere libertad, que ama su libertad, que quiere realmente ser libre, que quiere ser su propio jefe, que quiere manejar su tiempo, pero acompañado de unos importantes ingresos residuales. Muchísimas gracias, Diony, por acompañarnos en este espacio Somos de Quisqueya, en nuestro segmento El Invitado de la Semana. Ustedes, amigos, no se muevan de ahí, continúen, que tenemos mucho más en este espacio Somos de Quisqueya.